Tras la tormenta llegará el silencio más atroz Y la vela al despertar dejará de mí la duda para siempre No quiero palidecer bajo esta luz Ni sentir el frío temblor de aquella cruz Tengo miedo a sentir la fe y a arrastrarme como aquello que se fue Vuelve la tormenta a enfrentarse con su dueño Y una luz tan cegadora te hará gritar Porque vuelven los demonios a arrancarme de mis sueños Y entre risas turbadoras la realidad ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué vuelve la tormenta a enfrentarse con su dueño? Y una luz tan cegadora te hará gritar Porque vuelven los demonios a arrancarme de mis sueños Y entre risas turbadoras la realidad ¡La realidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!